Marcelo Bielsa tiene rendido a sus pies a Leeds United y no es para menos, fue el gran artífice del regreso a la Premier League tras 16 años, por lo que la directiva ya planea las estrategias para seducir a su estrella del banquillo. De acuerdo con información del diario The Zone, los directivos de Leeds le ofrecerán a Loco un considerable aumento de sueldo para renovar y pasaría de 7.5 millones de dólares a ganar poco más de 10 millones de billetes verdes por temporada y el vínculo se extendería hasta 2022. Así que en caso de aceptar la propuesta, Bielsa se convertiría en el sexto técnico mejor pagado de la Premier solo detrás de Pep Guardiola, Jurgen Klopp, José Mourinho, Carlo Ancelotti y Brendan Rodgers. Lo cierto es que más allá de que Bielsa recibirá un considerable aumento de sueldo, la realidad es que su logro deportivo hará que Leeds multiplique sus ingresos por derechos de televisión y patrocinios en la próxima temporada. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!